¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero que Perú se acerque tanto Ok, entonces ¿Qué sería bueno que hiciéramos? Supongo que pasar tiempo con Haruhi porque... Haruhi... Sí, bueno... Nishimoto Nishi Nishisan Vamos a pasar tiempo con ello Este... ¡Auch! Porque lo que buscamos es ser unos analfabetas Buscamos ser unos analfabetas, realmente no estamos buscando Mejorar nuestra situación escolar Lo que queremos específicamente es reprobar Porque... Para él... Hay un... Una imagen... Este... Directa, directa, directa Que es este... Con Wakaboyitaka Fumi Un saludo a UTSG Y... Y este... Llegó tarde Hakuki Ni modo Ok Otro día ha pasado Debería irme a casa Ah... Está muy concurrido allí Tal vez hay una persona famosa Ah... Perdón Realmente tengo que irme Ah... Ese es... Saeki-kun Al menos quédate un poco más... ¿Cierto? Perdón Hoy es un poco... Tengo que irme a casa Perdóname Pero tengo algo importante que hacer en casa No Eso dijiste... Eso mismo dijiste la última vez Con chinos lagartonas Y aquí ya tenemos un mentiroso ¡Pero! ¿Lo hice? Ah... Eso es cierto Ah... Tengo escuela de preparación el día de hoy ¡ZURUY! ¡Só es mié-mié! ¡Eso es una mentira! ¡Quiero ver una prueba! ¡Wow! Él es tan popular Que está rodeado de chicas Es justo como manga ¡Me venció! No me puedo acercar Debido a que esas chicas Están en el camino ¡Saeki-kun! Ah... Por... Lo estoy Estás tratándome educadamente Ya... Oculte iré ¡Michi! No me lo entiendes ¿No me lo entiendes? Ah... Te encaminaré a casa Entonces... Aún no sabes tu camino A casa ¿Verdad? ¡¿Qué es eso?! ¡Eso es injusto! En caminanos a casa También ¡Ay, canijo! Ella vive en mi vecindario Así que también me ha dicho Ella también me ha dicho Que se acaba de mudarse allí Así que no sabe su camino a casa No, estoy bien Yo solamente te quiero dejar Con las lagartonas ¿Por qué me involucras En el baño de sangre? Ay, esos ojos ¿Él me está diciendo Que no diga cosas innecesarias? No, no sé Ella me dijo Que todavía no conoce Su camino a casa Ah... Ah... Sí ¿Nos vamos? Todavía tengo que ir a casa también ¿Por qué le estás siendo tan educado? ¡No! Saeki-kun es amable Saeki-kun es tan amable ¿Tal vez debería mudarme Al vecindario de Saeki-kun también? Ah... Ah... Per... Perdón Ay... Sus miradas son asesinas Gracias Gracias Si me quedaba en la escuela No hubiera podido volver a tiempo Para abrir Sangosho Ya veo Estás ocupado con Sangosho Ah... Eres también muy popular ¿No es así? Cállate Ajá Te estás enrojando Pero... ¿Por qué estás manteniendo a Sangosho en secreto? Es un secreto Es un secreto La empresa Es una de las tardes Y hay un problema Y hay un problema Y... Lo estoy manteniendo en secreto para la escuela Sangosho abre hasta tarde Y ese es un problema También... No puedo dejar que eso afecte mis notas Eso no debe convertirse en un problema para la escuela Esos son los términos ¿Términos quieres decir que se lo prometiste a tus padres? Bueno... Esos son los que... ¡Vamos! 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 Bueno, sí Ah... Tengo que apresurarme ¡Nos vemos! Saeki-kun... Eso fue muy duro O sea... Se me echó las lagartonas encima para... Podérselas sacudir Ah caramba Y para poder mantener a Sangosho en secreto Ya sabemos, Tero Ah... Esta semana fue perfecta Ah... ¡Eso fue divertido! ¡Eso fue divertido! Por supuesto Estuvimos... Estuvimos jugando Estoy tan feliz ¡Yay! Lo hice Química es dura ¿Lo entiendes? DNA es base de A, G y base de T Entonces C está conectado con el dexirobunucleóid Es tan confuso En otras palabras Eh... Solo como una cadena Entonces los dos están conden... Están conectados Por... Eh... Los cordones Torcidos Y se convierten En... En una hélice Me está dando sueño Minami-san 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 ¡Sí! ¿Estás escuchando lo que Sensei está diciendo? Ah... Sí Entonces trata de decir dexirobunucleóico Rápidamente tres... Diez veces ¡Ah! Ahora rápido Ah... Dexir... Bo... Bo... Bu... ¡Sensei no cajinesu! Bu... Bu... Yo gané esta ronda ¿Gano? Tramposo Dexirobunucleóico Creo que es la palabra Ah... Yo tampoco la sé decir ¡Ay! ¡Soy un ignorante! Necesito estudiar más Oh por Dios Ok Ah... Pues hay que... Bueno Supuestamente hay que estudiar esta semana Pero no tenemos Este... Por ahora no vamos a hacer eso Vamos a invitar a un chico A una cita Para evitar que nos lleguen las bombas Posteriormente Vamos a invitar a... A Harry y a Teru En ocasiones Para evitar que nos salgan las... Dichosas bombas Porque esas son un problema Entonces... Eh... Sí... Creo que es... Es todo Información de los amigos Información de la gente Ok... Ah... No ya está Mishimoto No ya no Ok... Ya... Ya estuvo Yu Gracias 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 Entonces vamos a invitar a... Primero a Teru Porque Teru fue el primero ¿No? Teru es primero No importa que rechace Eh... Lo que importa es Tener una cita Que pase rápido Y así nos evitamos De problemas posteriores Porque lo que no quiero Específicamente Es que... Este... Luego lleguen las bombas Porque esas son un problemota ¿Quieres ir al parque de diversiones conmigo Teru? ¿Eso y el hombre? ¿Por qué? Ok No importa que falle un día Y que diga el niño No quiero ir Con algo por el estilo Si en el caso En esto En el concreto Es evitar que nos Este... ¿Cómo se llama? Evitar que ir las bombas Posteriormente Porque después Se ponen maniáticas Y sobre todo En la ruta De los profesores Es donde se pone peor el asunto Ah, Saeki-kun No, no quiero Camero de nick Hola, Carla Torres Que ya me saludó En el chat Y vamos a seguir el juego ¿Qué? Ey Si está bien para ti ¿Te gustaría Que fuéramos a casa juntos? ¿Por qué? Ahm Bueno No hay una razón en particular Está bien Eso es genial Entonces Vamos ¿Qué clase de tienda Es angustio para ti Terukun? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay razón en particular Solamente Quería preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Mi abuela Mi abuela ha trabajado Solo desde que mi abuela murió Pero Él ya es viejo ¿No es así? ¿Ya se desmayó una vez? Ay caray Yo esa conversación No me acuerdo Haberla tenido con Teru ¿Eh? ¿Qué? Así que Mis padres Iban a cerrar Sangorio Ellos dijeron que era peligroso Y que no había razón para continuar No podía No podía Yo no podía Perdonar eso Mi abuelo dijo Que él quería continuar Y esa es suficiente razón Ay que raro Fue por eso Que dije que lo ayudaría Y le rogué a él que continuara ¿Sí? ¿Y es por eso que es tu orgullo? Así es Y así es como va todo Ah El orgullo de Saeki Kun Vaya eso Esa conversación Nunca la había tenido antes con Teru No sabía que el abuelo Este Se había desmayado Eso Ay que horror Para mantenerse angoso Eso explica muchas cosas Respecto a la personalidad de De Saeki Teru A ver Vamos a ver Este Teru es el parque de diversiones Vamos a probar El invitar a A Harry Porque Como ya les dije Lo que queremos Es evitar Las dichosas Bombas Mira no le hace que Harry Que de repente Se acerque más Porque tenemos a Nishimoto Y con Nishimoto Si llegamos a un punto En que Harry se ponga muy Molón Este Ella no lo quita de encima Le decimos No estoy interesando ¿Quieres ir conmigo Al parque de diversiones? Ocurre que estoy libre ese día Así que no me importa Ir a alguna parte Entonces te espero En la central de autobús No llegas tarde Si llegas tarde Estás despedida ¿Eh? Yay ¿Puedo? No ¿No puede ser el 528 ya? ¿Estás despedida? ¿Qué onda contigo? Ok Creo que ya podemos Ejercitar en el club 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 Ouch Ya He terminado de lavar Y me tomo un rato También hay que limpiar Las mesas Si no Si no me apuro Voy a llegar tarde A la reunión del club Puedes dejar Puedes dejar Puedes irte primero Todo lo que quede Es en estas repisas Entonces me voy primero Bueno Entonces Debería apresurarme Para ir a casa A ver Esta repisa de arriba Ah No lo puedo alcanzar Solo un poco más Si ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Eh? Besos 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 A tu profes ¿Qué onda? Waka ¿Sensei? Yo Lo siento Ah, está bien, sensei está bien, eh, pudo atraparla a tiempo Ah, está bien, Waka sensei Estoy bien, eh, solo estoy sorprendido ¿Estás bien? Quiero decir, aparte de tus labios Estoy bromeando Solo para estar seguros, deberías ir a la enfermería, sensei irá a descansar Ah, ok, bueno, entonces, discúlpeme Acaso yo, probablemente, haya besado, lo haya besado Ah, besaste a tu promo aquí Bueno, está bien, ¿no? De hecho, eso se trata, estamos buscando la ruta con él Ah, es Nishi-san Nishi-san Ah, Midori, ¿te vas a casa ahora? Yo también Bien, qué coincidencia Hey, si es también para ti, ¿te gustaría que fuéramos a casa juntas? Naya, ¿verdad? Naya, ¿verdad? 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 Ah, estoy tan feliz, yo siempre he querido caminar a casa contigo, hagamos eso Sí, entonces vamos Casi es mi cumpleaños Me estoy volviendo cada vez más vieja No te gusta ese hecho Yo quiero ser una niña para siempre Mi altura no ha cambiado desde secundaria La única cosa que es disfrutable sobre mi cumpleaños es el momento en que soplo las velas del pastel Ah, pero también está el momento en que recibo regalos Ah, y también el momento en que como pastel Cierto El cumpleaños de Nishi-san pronto será Esta niña A ver, ¿es día libre? Solamente pregunto porque quiero saber Ok, si es día libre, entonces, vamos a dormir No tenemos mucho estrés, hombre ¿Qué nos preocupamos por el estrés? El estrés es nada Vamos a prepararnos para el club para no perder los entrenamientos porque hay que horror Casi es el cumpleaños de Nishi-san ¿Qué hay de su regalo? Ir a comprarme un regalo Sí tengo dinero, ¿verdad? No he comprado nada, así que no creo que haya problema ¿Qué debería comprar? A ver Color nail portion rich O sea, uñas de diferentes colores Yo creo que está bien las uñas coloridas Ella es la chica de moda, así que es lo que le ha de gustar No creo que una copa y salsera, creo que es lo que dice Y esta es una grosería Lenguaje de estándar japonés Libro 1 Un rich Ay, no Esta es una grosería Es que tiene Lo que pasa es que ya tiene acento Por eso está esto aquí Pero esto es una grosería, ¿eh? Hay regalos que yo siento que son una grosería como Cómo aprender a socializar Creo que ese es el de Hikamitaru El regalo impropio para Hikamitar ¡Yay! ¿Tengo orfita con setero? Sí No tengo ropa, al fin que... Al fin que ni quería Parece que Saeki-kun no ha llegado todavía Ah, ya estás aquí Llegas tarde, Saeki-kun Como sea, vámonos Ay, cuántas ganas tienes de estar conmigo, caramba Cálmate Nos vamos Vamos adentro Sí, vamos adentro Ok Así que... ¿A dónde deberíamos ir? Ah... Si no sabían, el rollercoaster sería lindo Oh, bien Vamos Oh, esa es una buena idea Vámonos ¿Eh? ¿Dónde estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Bien El cielo está... Si él le gusta molestarle a mí también Me pregunto si podemos sentarnos en el frente Y sube, 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 sube No la culpo, yo estaría igual Como se esperaba Eso fue bueno Increíble Vamos a subirnos una vez más No, dos veces más Vámonos Sí, hice una perfecta impresión en la cita de hoy ¿Eh? Omae wa Sawa Rima da Estás tocando al monstruo Ah, Teru, cómo te queremos Eso fue como... Como una cita ¿Por qué llamaste en un día como hoy? ¿Qué? ¿Vale? La próxima vez Me voy primero Adiós Teru Gracias por la cita Ah, recibió un email de Yesaeki-kun Y dice Así que... ¿Qué estás planeando? Bueno, está bien Nos vemos Sí, siento como si me hubiera acercado más a Saeki-kun el día de hoy Yay Entonces, creo que ya no hay problema Vamos a ver cómo está el horóscopo de esta semana Puedo hacer ejercicio como maniática Entonces, vámonos Nishi-san Ah, Midori ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Tienes algo? ¿Necesitas algo de mí? Aquí está tu regalo de cumpleaños Suébrelo Ah, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hablas en serio? Wow, estoy tan feliz ¿Esto es real? ¿De qué es lo que ocurre? ¿De qué es lo que ocurre? ¿De qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Muchas gracias! ¡Midori, eres una buena niña! ¡Gracias! ¿Ella parece feliz? ¡Gracias al cielo! Bueno, ¿nos encontraremos a Sensei en algún momento? El día de hoy es mi cumpleaños Pero no recibí ningún regalo ¡Ay, qué lindo! Llevo a decir que era un cumpleaños miserable Pero acabo de llamar Yu ¿Yukun? ¿Estás sola, hermana? Sí, lo estoy ¿Puedo pasar? No me importa ¿Qué es lo que ocurre, Yu-Kun? ¿Qué es lo que quieres decir? El día de hoy es tu cumpleaños ¿No es así? Sí, ¿lo recordaste? Por supuesto No hay manera de que pudiera olvidar El cumpleaños de mi hermana Así que, sorpresa Este es tu regalo de cumpleaños Wow, estoy tan feliz Gracias, Yu-Kun Bueno, como menos recibimos el regalo de consolación por parte de Yu Buen día de ejercicio ¿Aparecerá Sensei después del beso accidental? Eso sería interesante de ver ¡Quiero verlo! ¡Sensei! ¿Por qué lo parece? Ah, es Odona No quería ella Quería a Sensei ¿Qué tal si caminamos juntas? Mirami-san ¿Estás por ir a casa? Sí ¿Qué tal si caminamos juntas? Sí ¿Qué tal si caminamos juntas? ¡Yay! ¡Vamos! Fue divertido caminar a casa con Odona-san Pronto seremos amigas No te apures ¡Yay! ¡Cita con Harry! Sí, no buscamos una ruta con Harry Pero lo que quiero es evitar las fechosas bombas ¡Las odio! ¡Las odio! Vine un poco tarde del tiempo acordado Harry... Ah, él está allí Perdóname ¿Me has estado esperando? Llegas tarde Si estuviéramos en una presentación en vivo ¿Qué es lo que harías? Pe-pe-perdón Hace esto de nuevo y se acabó Ay... Oye, no eres mi representante ¿Hay algo en tu cabeza? Perdón No me matas, por favor Aquí estamos para divertirnos De acuerdo ¡Vamos! ¿Sí? Ok Miren Por la personalidad que tiene Harry Por la personalidad que tiene Harry ¿Qué sería lo más adecuado para llevarlo a un parque de diversiones? Yo nunca he hecho la ruta de Harry Sí he querido hacerla Pero ya vean el tiempo No alcanza Entonces ¿Cuál sería la opción más correcta para Harry? ¿El rollercoaster? No creo que le guste El Ferris World Ni el Merry-Go-Around O sea Por la personalidad que tiene No lo creo Pero Probemos el rollercoaster Por supuesto Eso Hay que hacer eso No camines perezosamente Ve rápido Ah, bueno ¿Energimos bien? Chido Wow, increíble Las cosas aterradoras Son algo que no puedes No puedes parar de disfrutar Quiero subirme ahora Uy Bueno Vamos No vamos Bueno A él sí le gustó Ok Significa que le gusta el rollercoaster ¿Qué fue eso? Terminó muy rápido Increíble Vamos a subirnos una vez más Si, se siente genial Ver la vista Pasando frente a nosotros A alta velocidad Vamos Ya hice una buena impresión Soy un buen chico el día de hoy ¿Cierto? A ver Me he carcajado mucho el día de hoy Si vas a alguna parte de nuevo Cuenta con Cuento contigo Nos vemos Adiós, Harry Ok Este Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer esta semana? No se ve muy bien En el caso de los deportes Pero quiero seguir haciendo El caso Si no es Este ¿Cómo se llama? Ah Las campanas de la escuela Están sonando Tengo que darme prisa Ah, perdón 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 ¿Esto es relacionada con el líder mundial de la moda Hana Tsubaki, Goro? ¡Sí! Goro-sensei es el tío de Himeko. Por eso, si es un tema de fashion, ¡Himeko! ¡O-ma-ta-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se! Yo no sé qué onda con esta familia, tú estás relacionadas con la moda. Goro obviamente es el líder mundial de la moda, pero no. Himeko y luego también Karen está muy obsesionada con la moda también. Entonces, cuando se trata de la moda, solo déjaselo a Himeko. Te enseñaré muchas cosas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Esa es una linda respuesta. Creo que te llamaré Deysi. Eh... Deysi? No sé qué onda, no sé qué onda con los sobrenombres con esta familia. Primero Daisy, luego Bambi Es... Es... En el idioma de las flores Representa Esperanza e inocencia ¿No es un nombre Perfecto para ti? ¿Pícara Daisy? Ah... No sé cómo responder a eso ¡Himeko-sama! ¿Dónde está el nombre? ¡Himeko-sama! ¿A dónde ha ido? ¡Homeroom es el tiempo! ¡Suscríbete! Las clases han empezado ¡Ven, se prisa! ¡Ah, es muy difícil! ¡Puérdame! ¡Himeko no va a ir! ¡Oh, no! Perdóname, pero... ¡Himeko tiene que irse! ¿Esto? ¿Te daré algo bonito? ¡Ehe! ¡Este! ¡Te daré algo bonito! ¡Chao! ¡Ella se fue! ¿Esta es su tarjeta de presentación? Líder del club Camellia Hanna Tsubaki Himeko Y su página web es... ¡Ah! ¡Tengo que ir a clases! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda con esta familia? Bueno, damas y caballeros Sería todo por este video No olviden dejar sus comentarios Su pulgar arriba Y compartir con sus amigos En el próximo video Veremos el evento deportivo Y desde luego A ver cómo nos va Soy Nadia GS Es todo por mi parte Chicos y chicas ¡Cuídense mucho! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!